Nos vamos a la librería, vamos a poder saludar ya mismo a Sandra Yardín, el Mauro Yardín Librerías y contarnos las novedades, lo que ha llegado, lo que nos puede recomendar Sandra para leer el fin de semana. ¿Cómo estás? Buen día, Sandra. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, muy bien, felizmente. Bueno, hemos recibido novedades como todos los primeros días de cada mes y en este caso he seleccionado dos libros. Uno que me parece interesante de leer porque tiene que ver con nuestra historia. El libro se llama Mazzetti, el periodista de la revolución y se refiere a Jorge Ricardo Mazzetti, también conocido como comandante segundo, que fue un periodista y guerrillero argentino. Él fue uno de los pocos periodistas que cubre la revolución cubana y es, digamos, aceptado por el Che Guevara, quien le propone que funde lo que fue prensa republicana. Un medio periodístico que surgió hasta el día de hoy y que tenía muchísimos... Perdón, prensa latina. Muchos de sus corresponsales eran, entre otros, Gabriel García Márquez, Rogelio García Lupo, también colaboraba Jean Paul Sartre, mucha gente de la época que colaboró en este medio de comunicación. Pero finalmente en 1961 Mazzetti renuncia a prensa latina, decepcionado por el sectarismo creciente de la agencia y se empieza a pensar en la idea de tomar un papel más combativo en la revolución. Por ese motivo, él se va primero a Argelia y después vuelve a Argentina, donde se interna en la selva de Orán, en Salta, con un comando, con un grupo de unas 30 personas, entre ellos algunos cubanos, decididos a iniciar la revolución y por ahí el nombre Comandante Segundo, porque el Comandante Primero estaba destinado para el Che, que la idea era que cuando él terminara de hacer lo que tenía que hacer en Cuba, volviera a Argentina para iniciar la revolución en nuestras tierras. Bueno, fue el principio del fin de todo, porque en realidad ellos ponen una especie de protocolo de las cosas que no iban a aceptar, como era, por ejemplo, la homosexualidad, el aprovechamiento de la población civil, no violar a una mujer, la traición ante el enemigo, y bueno, les llegan las noticias, comunican de alguna manera que ellos están ahí, el público en general no lo toma en cuenta, pero sí lo hacen las Fuerzas Armadas, que mandan a un grupo a interceptarlos. Bueno, finalmente encuentran de apartes, digamos, no los encuentran a todos juntos, ellos estaban armados, y también tienen serios problemas internos, porque, claro, imagínense, gente que era universitaria, en su vida había tomado un arma, se internan en una selva, y en algunos casos algunos mueren de hambre, otros de agotamiento, y terminan fusilando a gente, a uno por considerarlo homosexual, al otro por débil, terminan matándose entre ellos. Finalmente logran atrapar a la gran mayoría, menos a Mazzetti, quien es considerado desaparecido desde el 21 de abril de 1964. Y bueno, es toda una historia que, bueno, el libro, esta persona ya fue desarrollada su historia en otros libros, Rodolfo Walsh le tenía mucho respeto, pero bueno, cuento un poco lo que sucedió entre los 60 y los 70, la idea de que se podía cambiar el mundo a través de la violencia, algo que me suena conocido a lo que estamos viviendo en la actualidad, como que parece que la única manera de cambiar las cosas son a través de la violencia, y no hemos aprendido que la violencia puede tener una escalada, y lo único que puede llevar es a una mayor guerra o a una mayor violencia. Por eso creo que es un libro interesante de leer. Está escrito por Hernán Baca Narvaja, que es periodista y docente universitario, que ha escrito otros libros, bueno, y fue distinguido entre otros con el premio Rodolfo Walsh a la mejor investigación periodística. Les reitero el título, Mazzetti, el periodista de la revolución. Perfecto. Y el otro es un libro que también tiene mucha vigencia, porque se llama La guerra del fin de los tiempos, ¿qué quiere realmente el Estado Islámico? Bueno, ¿qué es el Estado Islámico? Porque uno se pregunta, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, el libro, escrito por Graham Guth, que es un periodista y especialista en ciencias políticas de la Universidad de Yale, ha estado como analista en Turquía, en Kurdistán, en distintos lugares, o sea que es una persona conocedora de la situación y de los lugares a donde ha estado. Y en el libro, él habla de... Va entrevistando diferentes personas y va desde el Cairo a las mezquitas de Londres, pasando por las afueras de Melbourne, Australia, y sigue los pasos de reclutadores, defensores y miembros del grupo yihadista más infame del mundo, porque nos encontramos, por ejemplo, con un sastre egipcio que pasó de hacerle tránsito a medida a Paul Newman a vivir bajo la sharia, que es la ley que ellos imponen para combatir a todo aquel que no sea como ellos. Después hay un converso australiano que se dedica a traducir al inglés los sermones y las amenazas del grupo, un clérigo musulmán autodidacta decidió haber estado unido, su nación de nacimiento empapada en sangre. Bueno, son acercamientos que él hace a miembros de alto rango del Estado Islámico, y bueno, de alguna forma el libro está inmerso en el dogma apocalíptico sobre el que reposa la visión del mundo de este grupo, porque solo si aceptamos que el Estado Islámico verdaderamente cree que el fin está cerca, podemos entender la estrategia y predecir sus próximos movimientos, porque uno no entiende la lógica que ellos tienen cuando pasan estas cosas que uno dice, bueno, estamos totalmente vulnerables al ataque de cualquier loco que se decida a atropellar y a matar gente o a cuchillar gente, así de esa forma tan ligera, realmente ante eso no hay muchas posibilidades de defensa. Bueno, es una manera este libro de conocer justamente cómo es el pensamiento de ellos y cuál puede ser el futuro hacia donde nos dirigen, ¿no? Porque de alguna manera si esto no se frena o los dejan seguir avanzando, bueno, los resultados pueden ser terribles. Igualmente, el estado de terror al que ellos someten a la gente es muy efectivo, porque efectivamente después de que suceden los atentados de la forma que suceden, la gente a pesar de decir, sobre todo en Europa, no vamos a aceptar que nos impongan el terror, el miedo, y vamos a seguir con nuestra vida cotidiana, el miedo se instala, porque es algo que le puede pasar a cualquiera. Entonces, creo que es un libro que puede ayudarnos a comprender cómo es el pensamiento y realmente qué es lo que ellos esperan o lo que ellos quieren lograr. Les reitero el título, La guerra del fin de los tiempos, ¿qué quiere realmente el estado islámico de Graham Gutt? Perfecto. Un detalle, simplemente, Sandra, te aprovecho, ya que estamos en contacto sintéticamente, decime, porque ustedes tienen la librería con libros de idioma, pero no solamente inglés, y este es un detalle importante que la gente tiene que saber. Digo, el local de calle Mendoza también ha incorporado libros con otros idiomas que probablemente la gente no conseguía. Exactamente. Nuestro local de idioma, que es MY International Bookstore, así se llama, está en Mendoza 2623, y tenemos textos, no solo de inglés, que por supuesto es la, digamos, la vedette, porque es lo que más conseguimos, pero también tenemos textos en alemán, italiano, francés y portugués. Y también algunos diccionarios de chino, japonés, coreano, ruso, todos los que sean diccionarios de idiomas, también hay. Perfecto. Y cualquier consulta que la formule la G, calle Mendoza, recordame el número, por favor. 2623, entre San Martín y San Jerónimo. Perfecto. Mendoza 2623, allí están los libros con todos los idiomas. Perfecto. Así es. Muchas gracias, Sandra. Saludos. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Sandra Sardín desde Mauro Sardín, librerías. ¡Gracias!